Bienvenido a tu programa Habitantes de la Ciudad. Nos encontramos con Justiniano. ¿Cuál es tu apellido? Justiniano Monsalve. Cuéntanos cuál es el pescado que más lleva la gente y señalalo aquí en la vitrita cuál es el de agua dulce y el de agua salada. Tenemos el carite que es muy bueno, que es de agua salada. ¿Tiene espina o no tiene espina? No tiene espina, tiene puro el de lloro, el espinacito. Tenemos la merruza también que es muy buena, que es de mar también, que es la puro el espinacito. ¿Ese es ideal para sacarla en filé? En filé especial. O en rueda también le sirve, le queda el puro huesito del centro. Tenemos el bocachico, que es muy bueno también, con buen sabor, que es el río pero es calidad. ¿Poca espina? Poca espina, a lo que ya se relaja queda poca espina. ¿Cuál otro? Tenemos el pargorrojo, mire, muy bueno también. ¿Cómo se prepara ese pargorrojo? Ese sirve para sacarlo en rueda, en filé, churrazo, para hacerlo a la plancha, para hacerlo frito. ¿Cuál otro? Ahí también, el lebranche también, el lebranche de mar también es muy bueno, para hacerlo guisado, para hacerlo frito. Son pescados de mar, buenos para comer. ¿Este cuál es? Este es la manamana. ¿Tiene mucha espina? No tiene mucha espina, pero frita tiene buen sabor, tiene buen sabor. Tenemos el salmón también, mire, salmón y filé, tipo churrasco, uno bueno también. ¿Bagre, no? Bagre, bagre en rueda, que es de marro. Este bagre es de marro. ¿Ah, no es de río? De dorado, bagre dorado, de marro. ¿Cuál otro tienes por ahí? También tenemos el róbalo. El róbalo es muy bueno, mire, un pescado de mar también. Calidad para hacerlo en filé, para hacerlo en churrasco. Vamos para la otra exhibidora, a ver qué otro tiene. Por aquí tenemos también la trucha. Las salmonadas. Las salmonadas. Este es arriba del valle, el cuchillo. Este es muy bueno también, aquí en Mérida. Tenemos los calamares. Tenemos las pequitonas, el pulpo, camarón con concha, cangreja. ¿Cómo prepara usted esa cangreja? ¿En sopa o cómo? La cangreja es para sopa. Las que todo es para sopa. ¿Aquello que tiene la defensa baja? Ajá. O para la paella, para ponerle de adorno por encima de la paella. Todo esto. Tenemos el vejillón también, que se decide para la sopa y para ponerle la paella. Por encima también el arroz. Tenemos la vieira, que es muy bueno. Tenemos este pescadito que se llama donceña. Parecido a la sardina. Para comer la frita, para comer la guisada es buena también. Pero es de la misma familia de la sardina de la anchoa. ¿Y se llama esta? Donceña. Es como un bagrecito pequeño. Ajá. Muy bueno. Tenemos el salmón en rueda también, miren. Es muy bueno también. Tenemos los camarones. Sin concha, limpio ya. Ya estos son limpios, precocidos. Ustedes ya vienen directamente para echarlos al arroz. Ustedes deben hacer los calamares limpios, listos ya también para echarlos al arroz. La vieira, miren. Menillo limpio, camarones limpios. Esto se llama mojito. Este es con el que le llenan arepas, empanadas, alederas. ¿Cómo se llama? Mojito de cazón. Mojito de cazón. Ah, cazón. Cazón. Todo eso es muy bueno. Y una receta rápida y práctica para un pescado que vende aquí. Cualquiera es rápida. Nomás calentar el aceite y echarlo a freír. ¿Cuál es el que más le gusta a ti? El filé de merluza. ¿Ese es el que más le gusta a ti? Y el filé de róbalo es muy bueno también. Calidad. El dorado y el mero también son especiales. Perfecto. ¿Cuál es el pescado que más lleva la gente? La merluza, la turbina, el róbalo, el dorado. Pescados más o menos grandes son los que lleva la gente porque son más efectorios. Pero hay pescados más baratos, que es la malamana, también la llevan, el bocachico, el bagre, sardina. Son pescados económicos para la gente, ¿entiendes? Y son buenos. Y son buenos también. Correcto. Siempre lleva su espinita, pero son muy sabrosos de sabor, pues. Da mucho sabor el pescado. Bueno, han escuchado ustedes a Justiniano en su programa Habitantes de la Ciudad. Y los invito a suscribirse en su canal Jim Morandini. Muchas gracias, Justiniano. Bueno, hello.